¡Bongiorno! ¡Ohio gozaimasu! Amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso, Dios me los bendiga. Y bueno, quiero decirles lo siguiente. Por ahí me contactó Charu Shadar, que es la escritora, y me dijo Oye, lo que pasa es que en el capítulo 15 son unas cartas entre Candy y Terry. Y bueno, no entendí cómo era la cuestión ahí, pero bueno, algo pasa con el capítulo 15. No sé qué pasa, si es que está mal redactado o que no se puede entender. Pero bueno, ella me dijo que esa parte sí había que solucionarla. Voy a esperar a poder tener el contacto con Cherry, a ver qué pasa. Por lo pronto vamos a hacer el capítulo 14. Y pues cuando empiece a subir otro tipo de historias, pues denme la esperita, porque Cherry me dijo que por favor la esperara. Según las palabras de ella dijo, diles que habrá sorpresas, habrá francaschela y habrá comilona. ¡Ja, ja, ja, ja! Este es el capítulo. Capítulo 14 El sábado por la tarde estaba sentada en el salón observando a través de los cristales de la ventana. Su madre aparece por la puerta con el semblante risueño y le dice que su castigo por haber salido sin decirle nada para encontrarse con el señor Grantchester era que desde Luna recibía clases de pintura. Un arte que le parece demasiado aburrido, pero al parecer Helen había contado con la mejor de la suerte o muy buena ayuda, pues tenía al profesor que iría a la casa. Luego aparece Dorothy y debía colocar todas las cosas. Debía colocar todas las cosas que traen consigo. Ella estaría al servicio de la rubia como siempre. Noticia que alegró a las dos damas. Sin duda, un gran detalle por parte de Albert. Puede que parezca nada, mas sin embargo muy pronto se daría cuenta la forma tan peculiar de ser la señora Regina que le gusta estar al cuidado y pendiente de sus hijos. Ayudarles en su arreglo personal y dándoles consejos. Nada que ver con la siempre estricta Emilia Elroyd. Por la noche, cuando finalmente estaba sola, decidió escribirle una linda carta a su querido Terry. ¿Qué le vamos a hacer? Papá ha sido muy claro respecto con el tema a las dos semanas de castigo, pero no es nada en comparación a los castigos del Colegio San Pablo. Con la única desventaja, que ahí sí que nos podíamos escapar. ¿Lo recuerdas? Éramos tan intrépidos que no considerábamos las consecuencias. ¿Quién sabe de los peligros que nos libramos? ¿Sabes? Creo que podría escapar fácilmente de mi cuarto, pero me temo que si hago eso, las cosas serían más complicadas con papá y mamá. Diez minutos me parecen un suspiro, con las ganas que tengo de estar contigo. Si realmente, poder verse solo diez minutos será una crueldad. Su padre había dado en el punto exacto. Lo más sensato es portarse bien y hacer, como sugiere su hermano. Al día siguiente, muy temprano estaba lista para verse con su amado. Le pidió a Dorothy que esperase cerca de la puerta para abrirle sin necesidad de que él llamara. Que lo hiciera ir de una vez al despacho, mientras le hacía el favor de depositar las cartas en el buzón. Prometía no tardar mucho tiempo a solas con Terry, pero era necesario hacer todo con discreción. Los nervios están ahí latentes. Se apoya sobre el borde del escritorio y mete sus manos en los bolsillos para drenar la atención y cerciorarse que todo esté bien. Las diez menos cuarto, aún sin aparecer, se cruza de brazos impaciente. La diez menos cinco y la puerta se abre. Es él. Luce tan fresco y radiante. Pasa una mano sobre su cabellera para acomodarla. Esto hizo temblar sus piernas y secar su garganta. Candy. Terry. Se abraza a él. Él puede sentir su calor cuando ésta la rodea en su agarre. Un desonar es en su pecho y, sin embargo, se embriaga con su aroma. Se siente tan bien estar así que las palabras sobran. Pasados los minutos levanta su rostro y busca su mirada oscura. Este la ve con ternura y se acerca más para darle un tierno beso. Su boca es una total delicia contra su voluntad y con toda la fuerza que puede reunirse separa de él. Le toma de las manos y le sonríe. Me alegro que hayas podido venir. Espero ansiosa a que sea mañana para verte de nuevo. Pero ahora será mejor que te vayas. Lo empuja para que salga del lugar, logrando sorprender al castaño. ¿Pero qué haces? Cuídate mucho, por favor. Le sonríe. Y cierra la puerta en sus narices. Terry perplejo, pestañeo. Un par de veces para digerir todo. Esos hermanos son igual de crueles. Se quejó y apretó los puños. Fue entonces que se percató del objeto blanco en su palma. Señor, será mejor que se marche. La señorita estará en problemas. Le dijo la mucama tímidamente al ver el semblante serio del joven. Está bien, gracias. Sin poner objeción alguna, accedió en hacer lo que le pedía. Esos hermanos rellenar. Si se lo proponen, pueden llegar a ser la mar de misteriosos. Un minuto después de la rubia sale de la biblioteca y va a desayunar con su familia, deseando que Terry entienda su carta. Media hora después, el castaño se encuentra nuevamente en su pequeño departamento sentado frente a su escritorio. Lee los jeroglíficos plasmados en el papel mientras fuma. A veces se ríe. En otras, frunce el ceño y para luego terminar suspirando. Enseguro vuelve a leerla y el efecto es el mismo. Esas líneas. Ella explica como si de verdad estuviese tratándose de su padre por la forma en como se refiere a él. Loan y sus ocurrencias. No eran más que estrategias para ayudarles como buenos hermanos que son. Aunque le hace gracia que menciona la influencia que según ella tiene sobre él. Pero lo que le tranquiliza es saber que la extraña. Tan intensa y apasionadamente que es capaz de sentir cada beso que le dedica. Cuando accedió a hacer la farsa de caerse por las escaleras como le pidió Karen, se decidía para... Él decía para sus adentros. Todo sea por mi Tarzan Pecoso. Pero ahora ese sacrificio parece inútil. Si no puede pasar el tiempo con ella, realmente debe hacer algo para mejorar la situación entre los dos. Buenas tardes, señorita Terry. Hola, Margot. ¿Cómo estás? ¿Se encuentra mi madre? Está en el salón con el señor Van Dyck. Muchas gracias. Muchas gracias, Margot. ¿Cómo estás? ¿Se encuentra mi madre? Está en el salón con el señor Van Dyck. Muchas gracias, Margot. No hace falta que me anuncies. Se acercó hacia la puerta y llamó dos veces antes de abrir para indicarles que entraría. Al hacerlo se encontró a la pareja sentada una al frente del otro. Había dejado de hablar en cuanto lo vieron aparecer en el umbral. Hola. Me dijeron que estaban aquí. Terry, hijo, qué sorpresa. Te hacía de gira. Se levanta para recibirlo con un abrazo. Eleanor Baker. Hola, madre. Me alegra verte. Señor Van Dyck. Qué bueno volver a verlo. Igualmente, Terry. ¿A qué le debe la sorpresa? ¿Ya terminaron la gira? No. El equipo todavía sigue, pero yo me había forzado a dejarla antes de que se acabara. ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Sucedió algo? Sí, tranquila. Nada grave. Luego te cuento. Ay, jovencito. Tiene muchas cosas que contarme. Todavía no se me olvida la escenita del pasillo. Que sean, Eleanor. Dyck aún no sabía nada de lo sucedido y los vecinos hicieron que el castaño se sonrojara al recordar. Eh, madre, por favor. Terry se muere de la vergüenza. Aún no se siente con la suficiente confianza para hablar de sus cosas frente a su novio. Ella entendió. Day, creo que mi hijo no quiere salir con alguien, pero no está muy seguro todavía. Bueno, muchachos, no te desanimes. Pronto sabrás que es el momento indicado. Por mi parte, debo marchar. Ha sido un placer saludarte y ojalá coincidamos de nuevo. Me alegro de verte. Hasta luego. Hasta luego, Eleanor. Estaba tan encimismado con sus líos que ni siquiera prestó mucha atención a la forma como se despidió la pareja. Gracias por tu visita, Dyck. Nos vemos después. El caballero finalmente abandona la estancia. Su madre habla para atraer su atención. Ahora sí, Terry. Estamos solos. Dime. ¿Qué te pasa? Perdona por interrumpir la reunión con tu novio. Es que necesitaba hablar con alguien y pensé en recurrir a ti. Oh, por favor, no te preocupes por eso. Es más, me halaga que hayas pensado en mí y dime, ¿para qué soy buena? Sigue en su mismo lugar sin moverse, mientras que su hijo empieza a caminar por la sala, presa de la ansiedad. Madre, ¿podrías decirme cómo ganarse la confianza de los suegros? El silencio se hizo por unos minutos. ¿Tiene que ver esto con el desvanecimiento de la señorita Reginar? Sí. Terry, ¿qué has hecho? Eh, el castaño detiene su andar y se vuelve a mirar a su madre un poco desconcertado por la pregunta. ¿Sobre qué? Por favor, no me digas que has embarazado a la pobre señorita Reginar, pregunta espantada. ¿Pero qué dices, madre? Nada más lejos de la realidad, por favor. ¿Por quién me tomas? Se defiende todo indignado. Entonces, ¿por qué quieres ganarte a tus suegros? ¿Qué has hecho? El joven guarda sus manos en los bolsillos de su pantalón y levanta sus ojos al cielo. Como buscando la respuesta tras los cristales de la gran ventana, ¿qué deja pasar la luz natural? Estaba dudando si decirle o no que es Candy. Pero es algo que a él no le corresponde decir. A él no le corresponde decidir, ni mucho menos hacer, por lo que debe ser cauteloso en su declaración. Es que la han castigado por mi culpa. ¿Por qué la han castigado? Yo le envié un billete de tren para que se encontrase conmigo y ella vino, pero no le dijo nada a su familia. Santo cielo, Terry. Menudo predicamento en el que pusiste a la joven sin necesidad. ¿Qué te costaba haberle hablado con sus padres el día de la fiesta o antes de seguir con tu gira? No es tan sencillo, hay tantas cosas. Bueno, en fin, el punto es... Me estás ocultando cosas. ¿Qué más ha pasado que no me quieres decir? En ese momento no te lo puedo decir. Se gira para verle a los ojos. Y se da cuenta que es verdad lo que dice, pero... Te prometo que cuando llegue el momento lo sabrás. ¿Cuánto misterio? Está bien. Esperaré hasta según tú veas sea necesario. Dime, ¿qué es lo que puedo saber? ¿Cómo están las cosas? Pues está castigada dos semanas sin salir de casa. Me presentaré ante el señor Reynar y me disculpé por mi comportamiento inapropiado. También le pedí su consentimiento para cortejar a su hija. Hasta poco castigo, me parece. En otra de seguro lo hubieran mandado a un convento. Madre, lo siento, divagaba. Me parece bien. Lástima que has tardado tanto el hacerte... Bueno, has tardado mucho en hacerlo, cariño. No es... Tú no eres un mal partido. Pero con eso último que me has hecho, lograste tirar por la borda todo el trabajo. Eh, sí, claro. No lo pensé mucho, la verdad, a la hora de actuar. Creo que en parte es por culpa del estrés que me causó Karen. ¿Karen? ¿Cómo así? Ella y sus planes perversos para disque... Ayudarme, entonces... Terri se sentó para atreverse a contar su aventura en manos de su compañera. En la mansión Andria el rubio encuentra a su sobrino en el despacho queriendo trabajar en algo. Pues solo mezclaba las hojas una con otra sin hacer nada más que empeorar el desorden. ¿Te sucede algo, Archie? Eh, Albert, no, ¿qué va? ¿Estás seguro? ¿No necesitas ayuda? No, tranquilo. Lo tengo todo bajo control. Seguía rebuscando y mezclando a Albert. No hace nada más que cruzarse de brazos y seguir observando un par de minutos hasta que... ...finalmente se da por vencido. Ay, ¿será posible? No lo encuentro. Dudo mucho que puedas encontrar algo entre todo eso. Se puede saber qué te pasa. Tú no eres así. No es tu forma de trabajar. El castaño deja los papeles que tenía entre mano y se dirige a servirse una copa de licor. Me temo que he perdido mi oportunidad. ¿Oportunidad de qué? El viernes me fui a visitar a Annie. Ahí conocí al hombre con el que está saliendo. ¿De verdad? ¿Me estás diciendo que Annie Britter está saliendo con un hombre que no eres tú? ¿Estás seguro? Sí, Albert. Está saliendo con Sturline Campbell. ¿Con Campbell? ¿De verdad? Vaya. ¿Quién lo diría? ¿Lo conoces? Por supuesto. Yo los presenté. Es el hijo del dueño de un laboratorio farmacéutico. Lo coloca con medicamentos que Annie recauda para enviar al frente. Vaya, ahora entiendo cuando me dijo que ella le era de inspiración. ¿Cómo? Sí, me dijo que cada vez que Annie le visita a ella sirve de inspiración. ¿Me estás diciendo que Annie te presentó a Campbell como su novio? Todavía no salgo de mi asombro. Bueno, no fue como novio. Yo me dijo que era su amigo, pero él me dio a entender que había algo entre ellos. Ah, entonces no son novios. Oh, menudo susto me habías dado. De verdad, Archie. Estás viendo cosas donde no las hay. Pero qué dice, si es verdad. Cuando se lo dije me recriminó que yo le estuviera celando. Cualquier mujer lo haría. Vamos a ver. Ya está bien de tonteos. ¿Quieres estar con Annie, sí o no? Por supuesto. ¿Y ella te ha dado a entender o dicho claramente que no quiere nada contigo? No. Entonces, ¿qué estás esperando? Si tan seguro estás de que la quieres, deberías ir a por ello. Por todo. El joven meditaba las palabras. Seguía de espaldas a él, removiendo el líquido ámbar en su copa. ¿Según tú qué debería hacer? Ya sabes qué debes hacer. La pregunta sobra. Lo que en verdad deberías cuestionarte es si estás listo o no para dar el siguiente paso. Otra vez el silencio. De un sorbo apura su copa y la deja vacía sobre la repisa. Tienes razón, ya sé qué debo hacer. Su voz suena decidida. Muchas gracias, Albert. Nos vemos a la cena. Hasta entonces. Ve cómo su sobrino sale a toda prisa del despacho. Sonríe satisfecho de que finalmente entrará en razón. Archie decide tomar una ducha rápida. Se viste muy formal. Observa su reflejo en el espejo satisfecho con la imagen. Que éste le devuelve y decide salir. Buenas tardes. Me gustaría poder hablar con la señorita Britter y sus padres. La señorita se encuentra en el salón. Enseguida la anuncio. Muchas gracias. Sigue tras el caballero que le abrió la puerta a sus manos. Le hormiguean pues se siente muy nervioso. Señorita el caballero Archie Barcórgola ha venido y desea verle a usted y sus padres. Eh, está bien, hazlo pasar. Veré qué es lo que quiere en lo que llama a mis padres. Enseguida. Buenas tardes, Annie. Archie, pasa y siéntate. Dime, ¿qué se te ofrece? La desconcierta. Veré el semblante de preocupación del hombre que está parado frente a ella. Annie, he venido con la clara decisión de hacerte ver y entender que mis sentimientos hacia ti son reales y genuinos. Quiero tener una relación formal contigo y posiblemente en un día futuro poder casarme contigo. Como dices, la revista que sostenía en sus manos queda al suelo, la cabeza le da punzadas y el corazón late fuerte y rápido como para hacerle ver que no es un sueño lo que le pasa. Buenas tardes, señor Corwell. Justo en el instante que abría su boca para responder al castaño, entraba en el salón su padre acompañado de su madre. Señor Britter, buenas tardes, señora. Perdonen que me presente sin haberme anunciado con anticipación, pero deseaba poder hablar con ustedes. ¿Con nosotros qué sucede? decía la señora. La madre de Annie está desconcertada, la verdad, desde que había terminado la relación con su hija casi no compartía tiempo con él. Estaba decepcionada por su comportamiento y el daño que le causó y se aceptaba que viese a su nieta era por simple razón que se lo habían pedido, ya que en un inicio era su difunta esposa Gloria quien había adoptado a Tabata. Por favor, tome asiento, señor Corwell. Le escuchamos lo que tenga que decir. Muy solemne, el padre de Annie le indicaba una silla cerca del lugar donde se encontraba su hija, mientras que tomaba la mano a su mujer para que se acomodara en el que está frente de la morena. Gracias. En primer lugar, quisiera pedirles perdón. Si por mi comportamiento les he causado inconvenientes en más de una ocasión, como recordarán años atrás salí con su hija. Ha pasado muchas cosas desde entonces. Y tanto que sí. No quiso, pero es una molesta y un poco fuera de lugar. La sangre le hervía de solo recordar cómo había sufrido su querida Annie. Lo sé. Perdón si con eso ofendí, señora Britter, pero en esta ocasión vengo a expresarme porque... porque me he dado cuenta de lo que siento por mi hija. Mi corazón ha nacido una genuina admiración y cariño por ella. Quisiera pedirle formalmente permiso para salir como su novio y en un día futuro poder encontrar matrimonio con ella. No. Todos los ojos clavaron en la rubia que había contestado inmediatamente a la propuesta de Archie. Perdone, ¿no? ¿Puedo saber la razón? Lo siento, señor Corwell, pero no consiento que salga con mi hija, ni mucho menos que se case con ella. No puede seguir visitando a mi nieta. Sí es lo que desea, pero con respecto a Annie, será mejor que se olvide de eso. Pero que se dé su negativa, señora, no le entiendo. Puedo asegurarle que tengo la mejor de las intenciones, tengo un trabajo estable y una respetable carrera. A su hija no le faltará nada, estoy seguro. Que podré ofrecerle una vida serena y sin ninguna carencia. Por la dote, no debe preocuparse. Perdone que ponga en tela de juicio sus sentimientos hacia mi hija. Y una vez estuvo con ella y le hizo mucho daño. Eso es algo que no quiero que le vuelva a pasar. No tiene lógica que vuelva a salir con el hombre que le causó mucho dolor. Por muy noble que sea su apellido o tan brillante carrera, no, no y no. Además, en view, querida, ya está bien. Aprieta su mano. Y su voz semblante está muy serio, del señor Britter. Ten cuidado con lo que vas a decirnos, ya que luego te lo reproches. Se hace el silencio, pero unos instantes. Archie es analizado de pieza a cabeza por parte de la familia. Mantenía la interesa, a pesar de la forma tan descortesa en que lo habían tratado. Así debía seguir si realmente quería demostrar que para él no es un juego o simple capricho. Agradezco que nos haya expresado cuáles son sus verdaderas intenciones para con mi hija, señor Corwell. Pero me temo que esa respuesta no se la puede dar Annie y nosotros aceptaremos con gusto lo que ella decida. Solo ella la puede dar. Le dedico una mirada tierna a la morena, que no se ha atrevido a pronunciar palabra alguna hasta el momento. Su mujer, sin embargo, miraba a la indeseable y desafiante con la barbilla en alto, sabiéndose vencedora. No tengas miedo, hija. Papá, es que yo quiero salir con él. Lo amo. Logro decir en un tono apenas audible, pero muy claro, para los presentes. El pecho del castaño se hinchó de orgullo. ¿Cómo dices? ¿Cómo puedes pensar eso cuando puedes conseguir mejores partidos, hija? Ya está bien, mujer. Recuerda que dijimos que aceptaríamos la decisión que tomase Annie. Ella ha decidido que quiere aceptar al señor Corwell, así que no tenemos nada que decir. Pero... Pensaba añadir algo más, pero la mirada de su marido era muy clara. O se callaba, o habrían serios problemas entre ellos. Estaba tan serio como pocas veces lo había visto en su vida. Le dio miedo, así que prefirió levantarse y salir de ese lugar. Está bien. Pero que sepas que no estoy de acuerdo con esta relación. Perdone este momento tan bochornoso que ha tenido de presenciar, señor Corwell. Mi hija... Me alegro que hayas encontrado nuevamente tu felicidad. Muchas felicidades a ambos. Os dejaré a solas para que hablen. Sí. Muchas gracias, papá. Se levanta para darle un beso en agradecimiento por su apoyo. Annie le abraza. Ella le corresponde. Puede sentir como se estremece con la caricia. Mi amor, gracias. Gracias por aceptarme. Perdóname por ser tan estúpido. Ah... Mmm... Mmm... Sin soltarse el agarre. Puedo oír cómo late intensamente su corazón al mismo ritmo que el de él. No tienes por qué. Yo también tuve parte de culpa. Te amo, Archie. Yo también te amo, Annie. Candy clavó sus ojos en los de ella. Estaban llenos de lágrimas y de ilusión. Se inclinó más para besarla ferozmente, como... Llevaba queriendo hacerlo desde hace varios días atrás. Nuevamente estaba frente de esa puerta llamando. De algo estaba seguro. Si ella ponía sus reglas, él aceptaría gustoso, pero también pondría las suyas. El mayordomo lo llevó hasta el salón donde se encontraba a su amigo en buena compañía. Candy venía bajando las escaleras junto con Nadia cuando le pareció escuchar una risa familiar. Su madre sale en ese momento. Mamá, ¿tenemos visitas? Sí, cariño, pero de momento no puede centrar la rubia. Ante el desconcierto observa fijamente la puerta deseando tener visión de rayos X para saber quién era, pero su madre se la lleva abrazándola. Ven, vamos a preparar tu zona de trabajo. ¿Cómo? Se había pensado que esta pequeña galería sería un buen lugar donde puedas recibir tus clases de pintura. Es un luminoso. Gracias a las ventanales podemos poner cortinas más claras o incluso quitarlas. El trípode se puede colocar en esta máquina y... La mujer seguía en su parloteo, pero la rubia no le prestaba atención. Necesita saber quién era la visita. Señora, el señor desea que se presente en el salón con la señorita. Había finalmente aparecido alguien dando a luz verde para que se acercara a ese lugar. Gracias, Dorothy. Ahora vamos. La rubia casi corría, pero su madre la llevaba del brazo frenando. Desde un principio su intención se le quedaba viendo, queriendo averiguar si es que lo hacía adrede, pues de esa sonrisa es total travesura. Cuando finalmente otra lo ve, es él tan guapo. Está junto a su hermano y comentan algo hasta que la ve llegar y le dedica una sonrisa inocente. Terry. Hola. Hija, ven, acompáñanos un momento. El señor Grand Chesser ha venido a visitar a tu hermano. Y este me ha hecho ver que aún... No os habéis visto. Por eso te mandé a llamar. A la rubia se le subieron los colores. No se atrevía a aclarar nada. Si realmente supiera la verdad, de seguro aumentaría su castigo. Señor Reginar, por cierto, quisiera invitarles a cenar a casa. Muchas gracias, señor Grand Chester. Es posible... Creo que sería más aplaudible una vez terminado el castigo. Por supuesto. Faltaría más. Bueno, subiré a cambiarme para salir contigo. Espero un momento. Terry, ahora vuelvo. Sí, aquí te espero. En ese instante llega Dorothy con más... T. Querida, acompáñame un momento. Dejemos a los chicos que hablen de sus cosas. Por cierto, Dorothy, te podrías quedar con ellos mientras tanto regresan... Mientras tanto regresa Loan. Sí, señor, hizo una pequeña inclinación y se hizo a un lado de la puerta para cumplir con lo ordenado mientras los señores lo dejaban a solas. Ven aquí, pequeña pecosa. Se acerca ágilmente hasta donde ella, con ganas de enorme, de besarla. ¿Acaso ese va a ser tu triste saludo para tu chico? Eres muy fría, ¿sabes? Terry, por favor. Estaba sorprendida, estupefacta, nerviosa y tímida. Más que todo por la presencia de su amiga. Ven ya, no me digas que te avergüenzas enfrente de tu dama de compañía. Por si recuerdas, en la estación fuiste más efusiva. Oye, ¿sabes? La prefiero más a ella que a tu hermano. Si estuviese él, ya se hubiese interpuesto entre nosotros. Ella, por el contrario, por el respeto a tu intimidad, mirara para otro lado. Se acercara peligrosamente hasta casi poder rozar su boca. La rubia siente su aliento estrellarse en su rostro. Lo mira un poco por el rabillo del ojo y se da cuenta que es como Terry dice. Deseo poder besar tu boca y estoy seguro de que tus labios piden a gritos ser tomados. Sin decir más, la besa suave, disfrutando de su calidez. Primero sorbe el labio inferior y luego el superior para después intensificar el gesto cuando lo deja a paso para que su lengua urge en su interior. Le aprieta más así en su abrazo, pues siente claramente cómo se estremece. Disfruta de su miel por un momento más. No sabe cuánto hasta que se separa de ella. Sigue conmocionada. Le sonríe nuevamente y besa su frente. Eso te pasa por traviesa. Terry. ¿No sabes qué más decir? La observa por unos segundos. Finalmente ya sé cómo dar a mi pequeño sabueso. Yo ya sé cómo domar a mi pequeño sabueso. Terry. Esa vez suena medio molesta con el señor fruncido. Vamos, Candy. Te enojas cuando es algo evidente. ¿Acaso quieres que te lo vuelva a demostrar? ¿Quieres que te lo vuelva a mostrar? Eso no es cierto y sus labios fueron poseídos nuevamente por él. Oh, santos cielos. Qué bien sabe su beso, sus labios suaves y húmedos. Saben a canela. Deja que explore cada rincón de su interior con esa lengua traviesa. Le gustaría poder hacer lo mismo. Te quiero mucho, pequeño sabueso. Le susurra al oído para presionarla más. Con el abrazo y poder aspirar el olor de sus cabellos. Me estás apretando demasiado. Apriétame. Lo siento, ¿te hice daño? No, tranquilo. ¿Por qué estás tan eufórico? Parece poco tenerte entre mis brazos. Hola, pajarejita. Saludo interrumpiendo el momento. Ya estoy listo. ¿Nos vamos? ¿Se van a dónde? Eso no te incumbe. Son cosas de chicos. Le contesta a la vez que le da un toque en la nariz. Oye. Tranquila, no es nada de peligro. Solo te lo devolveré de una sola pieza. Por cierto, no es para ti. Le da un sobre y un beso fugaz en la boca para luego salir junto a Loan. A la vez que nuevamente aparecen sus padres. Hasta luego, mamá, papá. Hit con cuidado. Hit con cuidado. Para que no hicieran cositas ricas. Para que no hicieran cositas ricas.